Ustedes saben que el agua no se privatiza, eso es importante decirlo. Hoy estamos más fuertes que nunca en el tema municipal. Y bueno, ustedes saben que estamos realizando todo. El municipio está haciendo las inversiones más grandes de toda la historia. Y bueno, pues nuestra opinión es que, pues miren, finalmente vivimos en un país de libertades, vivimos en un país democrático, donde todo mundo tiene derecho a la manifestación de sus ideas, pero que sí quede claro el tema, que el agua no se privatiza, que la concesión termina, así está en el título de concesión, y que respetamos nosotros en todo momento lo que se establece. Pues yo creo que cada quien tiene su libertad de pensamiento. Cada quien tiene su libertad de pensamiento. Y bueno, nosotros, en mi caso, como presidente municipal, el artículo primero constitucional establece que todas las autoridades en el ámbito de nuestra competencia, no solamente debemos de promover, sino garantizar que las libertades de las cuales gozamos, o los derechos constitucionales que están en nuestra carta magna, pues nosotros debemos tutelarlos, vigilarlos, y eso es lo que estaremos realizando. Cuidando que cualquier marcha se realice con seguridad, donde todas las personas salgan sin ningún temor, sobre todo, y más bien nuestro trabajo es que cualquier manifestación sea siempre en plena libertad, y nosotros garantizar la seguridad.